El respeto y las agallas son dos cosas que te ganas si nadamos en mi plaza Es el río de Tijuana, la zona más conflictiva de esa gente que es muy brava Hay tatuados entrenados pero bien camuflajeados y unas reglas del trabajo que promulgan altos mandos No robar y no menores y tumbar a los contrarios La clica instala sus filtros de su aduana de comandas Aquí mi gente resguarda de los ñongos a las bardas Rifles cortos también largos, otros portan una lanza Divisiones primitivas, otra zona de la tía de aquí Y brincan derechito, más que en centro y no hacen fila Si se hospedan, duermen horas o se iluminan su vida Y ahí le va pa'l sindicato mi compa Y no cambiamos de línea El terreno es nuestra patria, eventos que lo respaldan Son famosas nuestras latas que avientan en la zonaja Los halcones gritan limpio para surtir a esa raza Para echarse unos tragos los jefes piden barajas Escuchan unos corridos, ya llegó el de la guitarra Ya marcan las 4.20, hora de una relajada No hay tregua ni compasión, si es corriente de las lacras Seguimos con la instrucción, al servicio está mi guardia Somos fieles al cartel, quitamos las amenazas Con porte internacional, el bordo, el gran canal Un misterio que es real, unos entran, otros caen Pues los surcos de la selva, no cualquiera brincará